De su generación, a usted, muchas amigas, muchos amigos no le deben quedar. Sí, aún hay dos. Hasta los 100 y más allá, un especial presentado por Jordi Évole, el lunes a las 11 menos cuarto en Antena 3. Y después, pensiones, jubilación, dependencia, en un debate moderado por Esther Vaquero.